Vamos a pasar con don Bernardo Vega y su comentario del día de hoy, que va a hablar precisamente de qué necesita el presidente Luis Abinader para ganar la reelección a propósito de que ayer parece que se la han complicado con este anuncio de esta alianza, aunque el gobierno asegura que no, que ellos van de robo. Pacheco dijo ayer hasta con un 55 ganarían las elecciones el año próximo. Escuchemos a don Bernardo. Buen día, don Bernardo. Muy buenos días. Los datos del Censo Nacional de Población nos indican que somos esencialmente ya una sociedad urbana. Tres de cada cuatro dominicanos viven en una ciudad y apenas uno de cada cuatro vive en las zonas rurales, por lo que cada día menos dominicanos aprenderán a utilizar el machete, la coa, y se trasladan a vivir en zonas urbanas, sobre todo en aquellas partes, por ejemplo, en la ciudad de Santo Domingo, la gran favela que está representada por lo que viven en los márgenes del río Osama. Otro factor de la organización es que casi el 40% de la población total vive en Santo Domingo a sus alrededores. Si usted incluye Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, la provincia de San Cristóbal, ya ahí tiene usted el 40% de la población total. Otra característica que salió importante en este censo fue que la población apenas crece en un 1% normal. Cada vez que hay un censo, esa tasa de crecimiento disminuye. En eso ha influenciado la disminución en la natalidad. Cada día las mujeres paren menos hijos en nuestros países. Esa es parte esencial del proyecto de urbanización y los métodos de control de fertilidad. Y también eso ha influido en el hecho de que una parte importante en nuestra población se ha ido a vivir al extranjero. Si es cierto, como se dice, que hay 2 millones de personas dominicanas o de descendencia dominicana viviendo en Estados Unidos, España, Italia, etc. Entonces, eso significaría que el 20% de la población está fuera del país. Y eso contribuye a la disminución de la tasa de crecimiento. Por cierto, es una buena noticia eso de que los dominicanos que se registren podrán pasar por la dirección de migración norteamericana muy rápidamente ahora a través del carril expreso. Otro dato importante es que cada día más son los dominicanos que tienen 60 o más años. Una población cada vez más envejeciente. Lo cual crea mucha presión a los fondos de pensiones y obliga a la población activamente dedicada a asuntos laborales a trabajar para sí y para mantener a los envejecientes o ya muy viejos. Un tema que saldrá, pero ese dato lo sabremos el año que viene, creo que es en agosto que lo prometen publicar los descensos, es la cantidad de haitianos en el país. La última vez que se hizo algo parecido fue en el 1977, que hicieron 577 mil haitianos. Ahora no se sabe cuántos hay. Cambiando de tema, la reelección. Hizo bien a Binader en no dar el anuncio el mismo 16 de agosto durante su discurso tradicional con el morativo de la restauración, ya que se robaría el titular esa noticia y no el contenido del discurso. También hizo bien en no dar la noticia el 17 de agosto, fecha máxima que tenía, porque entonces no estaría hablando como va a hablar el 16 como presidente y como candidato. Ahora bien, aunque en este país la reelección continua ha sido muy negativa desde Buenaventura Báez en el siglo XIX, pasando por Trujillo y Balaguer, no es menos cierto que otros candidatos no fueron a la reelección como Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco. Daniel Fernández fue dos veces presidente, así que no le luce ahora criticar a Binader por irse a la reelección. Pero creo personalmente que hace bien el presidente Binader en ir a la reelección porque ha tenido muy mala suerte. Primero le tocó la bendita pandemia del COVID y después los efectos negativos sobre nuestra economía de la guerra en Ucrania con altos precios del petróleo y de la comida importada. Lo que lo ha obligado a dedicar una proporción muy importante de los ingresos tributarios a subsidiar la electricidad, la gasolina y todos esos otros programas sociales. En la constitución de otros países, la reelección es solo permitida cuando el candidato ya no está en el poder. Se prohíbe la reelección continua. En nuestro país se permite, pero por solo dos veces. Esa sería la última vez del presidente Binader en caso de ganar las elecciones. Bueno, el tema electoral se ha siendo cada vez más claro. No se sabe si el PLD y las fuerzas del pueblo se van a unir. Es decir, si lo que antes era un solo partido y se dividió en dos, se volverá a tener un solo candidato el año que viene. Está por verse. Y ustedes que pasen muy buen día. Gracias. Gracias. Gracias.